Adoro la calle en que nos vimos, la noche, cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dicen, nuestros rachos se dicen. Adoro la forma en que sonríe, el modo en que a veces me riñe. Adoro la ciudad de tus manos, los versos que nos damos. Los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que en sus vidas, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. Y me muero por tenerte junto a ti, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Yo, yo te adoro, vida, vida mía.